¿Cómo se enteraron de la pauta? ¿De dónde se enteró? Buenísimo. Básicamente la hipótesis de esta, de la campaña que estamos haciendo aquí en La Rioja y que estamos haciendo en Esfera, son dos eventos muy parecidos y con diferente temática a la vez, pero lo que estamos haciendo es invitar a las personas de alrededor de esta zona o que estuvieron cerca de esta zona a que vengan a estas pláticas. La idea de Banregio de generar este tipo de pláticas y este tipo de iniciativas, iniciativas también como las de mujeres presentadas por Banregio, presentadas, impulsadas por Banregio, son iniciativas para crear comunidad. Son iniciativas para que desde un punto donde está la sucursal, nosotros podamos aportarles algo, aportarles algo a la gente alrededor. Muchas veces no son las personas alrededor, pero son gente que tal vez trabaja por aquí o son gente que por aquí tienen amigos y son zona que han pasado y que se han conectado en el Wi-Fi por aquí o que el 3G los ha identificado. Entonces, básicamente, muchas gracias por estar aquí. La hipótesis fue esa. Semana con semana vemos qué funciona más, qué funciona menos. Y esta hipótesis y estas pruebas que estoy haciendo se las voy a explicar un poquito más, cómo yo las percibo, cómo las creo en Banregio para tener ciertos resultados como los de hoy, y que el resultado de hoy son ustedes, que muchas gracias por estar aquí. Primero, esta es una historia que ya la tengo demasiado choteada, pero siempre me gusta contarla. Yo creo que las redes sociales en general son como un café. Lo encuentras en todos lados. Cualquier persona con un dedo en la frente puede hacer un café o puede hacer una red social. Pero de repente vas a empresas muy, muy grandes, de gran renombre, tienes una junta con ellos y te dan un café y es un café pésimo. Y de repente vas con alguien que va empezando y que trae ahí buena idea y que está haciendo dos, tres cositas interesantes y trae un café súper, súper bueno, ¿no? En su casa, en su sala. El tanichito de la esquina está súper rico. También pasa que el tanichito de la esquina tiene café muy malo. Hay muchas maneras de hacer café. De dónde lo consigues, cuál es el tipo de tostado, tostado medio, tostado fuerte, tostado ligero, que supuestamente el medio es el único bueno para que lo exijan. Muchas maneras de molerlo. Molido fino para hacer expresos, molidos gruesos para la prensa francesa. Diferentes maneras de colarlo, ¿no? También la prensa francesa, la italiana, todo esto. Lo mismo pasa con las redes sociales. Todo el mundo puede hacer una red social, todo el mundo puede tener su red social, pero no todos lo están haciendo bien. Y estamos recibiendo ahorita mucho mal café en Facebook, sobre todo, que está llegando a un punto donde la red social de Facebook, si se fijan, ya las publicidades están muy homologadas. Ya nada te llama la atención, ya nada te está dando este plus donde dices, ¡Órale, qué padre! Esta información nueva. O sea, normalmente son contenidos orgánicos los que te hacen detenerte y decir, ¡Órale, quiero ver esto! Quiero perder cinco minutos de mi vida en esto. Quiero perder tres minutos de mi vida en esto. Hay muchas redes sociales, como lo puse en el título, para generar una red social que te ayude como en tu iniciativa, o en tu negocio, o en algún otro tipo de proyecto que tengas. Hay muchas opciones. Facebook, en Pinterest también hay opciones para poder hacer, poderle llegar a ciertas personas. YouTube, todo lo de Google, Google es un monstruo. LinkedIn, Instagram y Twitter. Yo al final elegí dos, dos redes sociales que son las más fáciles de entrar. Es como nuestro café americano. O sea, podemos entrar muy fácil, pero como igual que el café americano, todo el mundo toma café americano. Hay veces que te pueden meter a un Pinterest que es más un expreso, un expreso cortado. Pero la Facebook e Instagram, todo el mundo está ahí. Entonces, por eso elegí hablar de estas horitas. Si ustedes tienen planeado meterle a Google AdWords, o hacer programática en este tipo de campañas de Google, o meterse a un DSP, que son cosas un poquito más complicadas en otros casos, con todo gusto, mi correo va a estar al final de esta presentación, y lo hablamos en lo que necesiten. Esto es algo bastante interesante. Yo me acabo de cambiar a Samsung, no lo había experimentado, es bastante, bastante bueno, ahorita. Creo que antes no. ¿Cuántas veces al día creen que abrimos nuestro celular? Este, son 150. 150 veces al día abrimos nuestro celular. Normalmente cuando no la riego y pongo este slide en el momento adecuado, siempre la adivinanza es menos. Pero vamos a ponernos a pensar un poquito. En sí, esto es más o menos lo que yo hago en un día normal hablando de esta cosa. Yo me levanto y me meto a Instagram, todavía no tengo ganas de levantarme de la cama. Me meto a Instagram, veo tantito Facebook, a ver si no me mandaron en el WhatsApp en la madrugada, dos, tres mensajes ahí de mis compas que estuvieron de borrachos en la noche, a ver si no traigo un chisme. Y luego, o sea, de repente se me va y ya son las siete y media de la mañana y no he hecho nada. O sea, estoy despierto, pero estoy una hora y media en el celular, en la cama, ¿no? Luego ya me meto a bañar, hago todo. Llego pues otra vez a ver si de lo que vimos, de lo que vi ahorita pasó algo más y me vuelvo a meter al celular. Ya llego a la oficina, me siento, ya contesté los WhatsApps que tenía que contestar, ya me metí a mi fantasy fútbol que me tenía que meter, ya hablé y ya grillé de los tigres y los rayados y me pongo a revisar mis correos, ¿no? Los benditos correos, el email, que es otro tema. Me pongo a verlos, contesto dos, tres, hago ahí dos, tres mandatos y ya sentí que trabajé, ¿no? Entonces me vuelvo a meter a Facebook y me vuelvo a meter a Instagram a ver qué está pasando. No sé si sea solo yo, también esto puede ser otro tema. Entonces ya realmente, pues realmente no trabajé, mandé unos correos y me vuelvo a meter a Facebook y a Instagram y empiezo a checarlos. Y es como un estilo de manera de estar conectado en mis redes sociales en una realidad diferente en la que estoy ahorita, ¿no? Y las estoy viendo. Entonces, ya después, ahora sí ya me pongo a chambear, ya intento que valga mi sueldo en el banco y antes de salir seis, entre seis y siete, lo vuelvo a checar, voy en el carro y de repente lo estoy checando en el tráfico, llego a la casa, de repente en la casa me pongo a ver tele. Si se fijan, la tele llegó hasta las diez y media de la noche. Esto es un cambio enorme en las generaciones nuevas. Yo no soy tan nueva generación, pero yo ya no veo tele. O sea, a las diez y media me pongo a ver la serie que tengo pendiente, ¿no? O la serie que, o lo que quiera ver mi esposa, porque a veces no me deja ver lo que yo quiero. Y luego, ya que me voy a dormir, pues vuelvo a ver Instagram. Siempre hay cosas nuevas. Todas las personas que sigo, ahí siguen poniendo cosas nuevas. Pero esto es un cambio enorme. Las personas están pegadas a su teléfono. Las personas, todo el día, tal vez mi caso es exagerado, tal vez tengo un problema, lo voy a checar, pero todo el día estás pegado a tu celular, ya no en la televisión, ya no en tus correos, ya no en tu computadora. En esto. ¿Y qué es lo que consumíamos a lo largo del tiempo? Aquí siempre como que se me corta y se me van a olvidar los años, pero esto es más o menos como en el 2007, algo así, si no me equivoco. En el 2007, si ustedes acuerdan cuando se metían a Facebook, ponían texto, ¿no? Y ponían un estatus, de que, ¡ay, qué padre! Aquí en el trabajo. Oye, qué ricas las galletas de mago. Están increíbles. 2000, no hace mucho, 2000, la plataforma de Facebook, ponle tú que 2012, es que aquí los tengo abajo, no se ven. 2012 empieza a usarse todo en fotos. Si se fijan, ahorita, en este momento, Facebook te deja poner tus estatus en foto. Una imagen, es una plasta de pintura y te pone el texto. ¿Por qué? Porque somos personas más visuales, menos de texto. Y este año, todo el mundo, porque quiere ser el primero en decirlo, dice que ya la era del video es desde el 2015. No. Este año, el mundo ya está preparado, desde finales del año pasado a este año ya está preparado para la era del video real. Ahorita, lo que consumimos es video. A las cosas que realmente les ponemos atención y a los mensajes que realmente generamos una recordación de ellos, son videos en su gran mayoría. ¿Por qué pasa esto? Estamos en la era donde la cámara de estas cosas es increíble. El nuevo iPhone X graba en 4K y 60 cuadros por segundo. Eso significa que toma 60 fotos cada segundo. Es una locura. Es una locura y se ve precioso. Cualquiera puede hacer un video y puede hacer un video súper padre. Y eso mismo permea a que nosotros inconscientemente, como usuarios, empecemos a buscar esta calidad de contenido. No sé si siga la otra, pero bueno, a ver si no la vuelvo a regar como con la pasada. Cuando ustedes ven algo en Facebook o ponen, si tienen un negocio o quieren atraer la atención de alguien, esta es una pregunta que quisiera que me contestaran. ¿Cuánto tiempo creen que tienen para captar la atención de las personas? ¿10 segundos? ¿5 segundos? ¿3 segundos? ¿2? Se van a ir para abajo, sí. ¿En lo que le haces así? Tenemos .25 segundos. Para captar la atención de las personas, esto es un estudio de Facebook directo. Para captar la atención de las personas, tenemos .25 segundos para lograr lo que nosotros los marqueteros, millennials o señores que se creen millennials, le llamamos el thumb stop. Que en vez de hacer eso que comentabas tú, en vez de darle para arriba, pares el celular. Tenemos medio segundo. Y si se ponen a pensar, sí es cierto. ¿Cómo le están dando ustedes para arriba? A lo mucho le ponen más atención al que se va parando al final, pero ya pasaron 2, 3 antes cuando le están dando para arriba. .25 segundos. ¿Qué vamos a hacer para que en .25 segundos ni siquiera puedes contar nada? Nada. Tienes que empezar desde un punto, desde la primera foto, desde la primera palabra que pones en el texto, desde el logo que tienes en tu fanpage, desde el nombre de tu marca. ¿Qué es lo que vas a hacer para resaltar que las personas se detengan y vean tus productos? Esto es algo que yo recomiendo. O sea, a la pregunta que acabo de decir, no sé. O sea, ¿qué vamos a hacer? No sé. Es súper difícil. Pero es algo que yo recomiendo. Y no sé, porque cada caso y cada producto es muy, muy, muy diferente. Es algo que yo recomiendo hacer. Son tres sencillos pasos. Y que si no tenemos esto desde un principio, no vamos a poder llegar a este punto donde las personas que queremos que se detengan y pongan la atención en nuestro producto, servicio, marca, persona, lo que queramos, lo logremos en verdad. Primero, conozcamos a nuestra audiencia. ¿Quiénes son realmente? No a los que los vamos a publicitar. Es muy diferente a quién le queremos publicitar, a quién es realmente nuestra audiencia, los que realmente nos ven. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. My Little Pony es una caricatura de unos ponys chiquitos que muchas mujeres se acordarán que eran antes un juguete. Y ahora es una caricatura donde el 65% de las personas que ven esa caricatura son hombres mayores de 35 años. Entonces, obviamente, esa caricatura está publicitada para niñas de 7 años. Pero el 65%, la audiencia real, es señores medio raros. Entonces, conoce tu audiencia. Para mí, y al final, volvemos al punto que toqué al principio, para mí, mi audiencia real para estos eventos es cualquier persona con la cual yo pueda generar comunidad, yo pueda generar una conexión entre Banregio y una persona cercana a las zonas en las que estamos en Banregio. Entonces, mi hipótesis es, si yo pongo la publicidad en personas que pasan por aquí o que viven por aquí o que frecuentan estas zonas, pues, lo más seguro es que vengan. Lo más seguro es que estén aquí. Y lo más seguro es que le vean valor a esto mismo, que yo le veo valor de que estemos juntos y platiquemos. Y el tercer punto es la comprobación. La comprobación la estamos haciendo cada semana. A veces viene más gente, a veces viene menos. Y hacemos como fine tuning. Oye, ¿sabes qué? La próxima semana, con la misma audiencia, que ya sé cuál es la que quiero, voy a hacer otra hipótesis. Y otra vez lo voy a volver a comprobar. Y otra vez, la próxima semana, hago otra hipótesis. Siempre, cualquier tipo de publicidad en línea es mejorable. Siempre. Nadie hace la mejor publicidad en línea. En el momento donde tú le pones play a una pauta o subes un post, ya está obsoleto. Tienes que estar pensando en algo más. Tienes que tener listo algo más en ese momento. Nunca se olviden en tener en cuenta estas tres cosas. Nunca se olviden en comprobar si su hipótesis, su hipótesis de yo creí y creo que esto es lo que a mi audiencia le gustaría. Saber si sí le gustó o no. Ya sea, ustedes pongan la medición por likes, los comentarios, o si tienen algún objetivo en específico de ventas o de asistencia a eventos. Tiene que ser muy específico el caso de cada quien, cuál va a ser la medición que van a usar. Hemos estado nosotros en Banregio trabajando con varias agencias y con varias empresas que nos ayudan a manejar el tono en la cual nosotros queremos que ustedes nos perciban. Y manejar este tono de comunicación no es algo tan sencillo. Y es algo que hemos estado nosotros haciendo investigaciones para poder dar el mensaje que realmente queremos que ustedes escuchen de nuestra parte. Nosotros tenemos presupuesto. Esto no lo podemos negar. Y muchas veces es un presupuesto diferente que ciertos proyectos en los cuales podemos estar. Por eso también quise invitar a Mau, que desde cero, sin un solo peso, miserable, no, no es cierto, pero sin un solo peso ha generado algo muy, muy bueno en las redes que se convirtió en un negocio. Pero eso es otro tema y ahorita lo hablamos con Carlos. Entonces nosotros empezamos a generar este tipo de hipótesis con agencias donde dijimos qué es lo que las personas quieren escuchar de un banco, no de Banregio. No nos importa ahorita Banregio. Qué quieren escuchar de un banco. Cuáles las cosas que nosotros les podemos aportar como un banco a las personas. Y en Facebook e Instagram llegamos a la conclusión que este tipo de temáticas son las que debemos usar para poderles comunicar algo que los haga relacionarse con nosotros. ¿Por qué son diferentes? Porque las dos redes sociales son totalmente diferentes. Y déjenme enfatizar un poquito en las diferencias de cada uno. Bueno, la primera diferencia entre Facebook e Instagram es, en Instagram tú decides qué ver. Porque tú decides a quién seguir. Y si no sigues a alguien conocido tuyo, nadie se va a sentir. Oye, ¿por qué no me sigues en Instagram? Entonces, si tú no sigues a tu mamá en Facebook, yo creo que puede haber problemas en ciertos casos. Y eso hace que el contenido de las dos redes sean diferentes. Sobre todo porque Facebook está en un concepto de los friend requests, donde tienes que darle permiso a las personas para que sean amigos. Y de manera automática las dos personas se conectan y ven el contenido de las dos personas. En Instagram tú puedes seguir a alguien y él no te puede seguir y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Eso inconscientemente hace que el contenido de Instagram sea más aspiracional que el de Facebook. Y poniendo otra vez el ejemplo como burdo, pues en Instagram vemos fotos preciosas, tenis, comida, mucha comida, muchos paisajes, cosas así. Y pues en Facebook ves el piolín de los buenos días de tu tía, un maremoto de los hijos que acaban de tener todos tus amigos, todo el mundo casándose, cadenas y todo eso. Eso no lo ves en Instagram. Y eso hace que inconscientemente, aunque no estemos pensando en esta racional, pongas más atención ahorita en las cosas que hay en Instagram que en Facebook. Pero no todos tienen Instagram y todo el mundo tiene Facebook. Entonces, ¿qué hicimos en Banregio? En Facebook, el 50% de nuestra comunicación tiene que ver con nuestra comunidad. ¿Cómo podemos generar una conversación con ustedes? O sea, ¿qué información les podemos dar de educación financiera, que en lo que supuestamente somos expertos? Que sí lo somos, no supuestamente, sí somos expertos. Para que empecemos a generar una conversación con ustedes y que les demos algo de valor. Y en otro nivel, nos gustaría utilizar la herramienta como una herramienta de lealtad, donde nosotros les podamos estar diciendo por qué realmente vale la pena que estén con nosotros como banco. Y en un 15%, hasta el final, bien poquito, realmente hablar de nuestros productos y servicios. Estamos hartos. Yo estoy harto. Tú estás harto. Cualquier persona está harta. O hay gente que tal vez sí le guste, pero de seguro es de marketing y le gusta ver anuncios. Pero estamos hartos de que nos vendan cosas. Entonces, que nos venden cosas directas no funciona. Necesitamos otro esquema. Necesitamos otra hipótesis. Necesitamos comprobar esta hipótesis de otra manera. En Instagram es un poquito diferente. En Instagram queremos contar historias sobre personas y negocios reales. Personas y negocios reales a los cuales no importa su nivel, no importa qué tanto facturen, no importa qué tanto estén haciendo, que su negocio y su ejemplo sea aspiracional. No tenemos grandes, grandes ejemplos de unas ferreterías preciosas en Guadalupe, que llegas y es como estar en un paraíso para las personas obsesivas compulsivas, donde todo está preciosamente acomodado, todo está súper bien. O sea, y son negocios que en su facturación mucha gente podría considerar que no son muy altos. Pero verás qué bonito tratan a las personas. Verás cómo alrededor de los problemas que las personas tienen en sus casas, ellos generan una conversación con ellos y la gente vuelve y vuelve y vuelve con ellos. También nos gustaría seguir aportando educación financiera por el mismo tema de que es en lo que somos expertos. Expertos, esta es la parte aspiracional que les decía, relacionar nuestros productos con los estilos de vida que tal vez las personas quieren llegar a tener. Usar bien una tarjeta te puede ayudar a tener un poquito más de flujo que no usar una tarjeta. Y usarla mal, obviamente, te puede llevar a otros lugares que no queremos hablar de eso. Y ese tipo de productos, y ese tipo de sinceridad con nuestros productos, en lo cual nosotros creemos que les puede hacer bien, porque al final un banco se trata de confianza y servicio, eso lo queremos nosotros permear con ustedes. Y al final un 20%, hablar de nuestra visión. Esta visión de qué estamos haciendo, estamos llegando a niveles tecnológicos donde el mundo ahorita demanda muchísimo, muchísimo de nosotros y queremos empezarles a contar qué estamos haciendo al respecto de eso. Próximo año va a haber todo un banco completo en una aplicación que nosotros vamos a sacar, lo van a conocer, lo van a ver en redes, la campaña está bien padre, pásenme sus correos y se los mando. Pero todo esto va a haber muchas noticias de qué es lo que está haciendo Barregio para crear comunidad, para estar en sintonía con la tecnología y en los niveles tecnológicos en los que el mundo está, con las personas de emprendimiento, cómo podemos estar pegadas a ellos, cómo nuestra visión como banco convive con ellos y podemos ayudar a crecer. El nivel de crecimiento de Instagram ahorita está súper, súper cañón. O sea, el crecimiento, si lo pones en porcentajes de Facebook, los últimos años ha estado en un nivel acelerado normal. Pasa lo de Instagram y empieza a subir bastante, bastante más acelerado. Pasan los Insta Stories y toda la gente de Snapchat, que estaba en el Snapchat, y esto no significa que tengan más personas, pero el porcentaje de crecimiento en Instagram se sube inmediatamente. Eso fue una migración de una plataforma a otra increíble. Pobre Snapchat ahorita está por los suelos. Tuve la oportunidad de ver una plática de ellos en Nueva York y no saben en dónde están ni siquiera parados ya. Quieren hacer un estilo de MTV, Snapchat medio raro ahí, que ojalá que les funcione y creo que yo en lo personal no creo que funcione, pero quieren hacer que la nueva televisión sea Snapchat. Entonces, están ahorita en otro nivel totalmente. No sé bien los porcentajes, lo que sí es que es menor el número de personas que hay en Instagram, pero el crecimiento acelerado es muy, muy grande ahorita en extrema comparación de Facebook. Hay de todo. En los dos. Sí. Hay de absolutamente todo en los dos. Depende mucho también de las zonas en las cuales queremos estar. Al final, siguen siendo productos que entre más internet tengas en el celular, sí es un poquito más alto el de Instagram porque necesitas más internet, te consume más datos, necesitas un mejor celular para tomar las fotos que estén al nivel que ves en esa red social, porque es una red social normal. Pero datos así como reales, reales, te los estoy dando como mi percepción. Te prometo que te los mando, te los investigo y te los mando. ¿Está bien? Esto es algo que todo el mundo que ha hecho una estrategia para su Facebook o su Instagram, lo ha hecho en algún momento. O sea, no quiero sonar trillado, pero sí les recomiendo que hagan su calendario de publicaciones. Eso no significa que día con día puedan idear algo nuevo y subirlo y hacer cosas padres en Insta Stories. O sea, eso no significa. Pero mínimo esto les ayuda. Y esto no va tanto con un tema de que la estrategia se hace mejor si haces un calendario o estas cosas. Es nada más para que les dé vergüenza si se les olvida subir cosas. Es nada más para que tengan constancia. Es nada más para decir, no está funcionando esto porque no estoy siguiendo el plan que tengo. Entonces, si no sigo el plan que tengo y de repente subo una cosa un día sí, un día no, un mes sí, un día no, pues para que se entiendan por qué es. Y al final, el contenido que ustedes hagan, yo en cuestión de contenido no soy un experto. Soy experto en la estrategia. El contenido me lo hace una agencia. Pero en lo personal, como usuario, esto les hablo más como usuario de una red social, a mí me gusta ver contenido con estas características. Que sea sincero, que no sienta que me quieran engañar. Que sea responsable. Aquí me refiero con responsable. Tomen posturas. Si está pasando algo en el mundo y ustedes creen que se deba de tomar una postura a partir de eso en una red social, tomen posturas. Sean respetuosos, obviamente, pero tomen posturas y sean directos. Y sean, yo opino esto como marca, como producto, como influencer, como lo que quieran ser. Sean humanos. No están hablando con Facebook. No están hablando con una red de personas. Están hablando con una. Piensen que están hablando con una sola persona cuando están escribiendo las cosas. Porque al final eso es lo que queremos. Generar esa conexión con una persona. A partir de eso va a haber muchas similitudes y muchas personas iguales que va a haber esta conexión. Y pongan cosas útiles. Estamos muy, muy encasillados en estar viendo qué es lo que está haciendo las otras personas. Y decir, híjole, pues este tipo de mensajes son los que funcionan. No, o sea, piensen en sus usuarios. Piensen en su audiencia. Digan, ¿qué les podría servir a ellos? Y el último, ¿por qué no? O sea, que sea sexy. Si las personas les interesa que lo que estén viendo y lo van a compartir, que les dé identidad, que los vista a ellos. ¿Por qué compartes algo? Porque quieres que te relacionen con ello. Con esa publicación quieres que haya una relación entre tú y ella y que sea parte de tu identidad. No supongo, jueguen, sean sexy, sean coquetos. Ya voy a la parte de esta de los, de lo que son los, las herramientas y formatos que te da, que te da Facebook. Todo esto es intentar darles insights de por qué Facebook hace ciertas cosas. Como les dije, estamos en el año del video. Como sabemos, no siempre se pueden hacer producciones de videos muy fácilmente. Uno, no tienes el expertise, tal vez si tienes la cámara súper padre en el celular, pero no tienes el expertise de iluminación, de sonido, de narrativa, de script, de mil cosas para hacer un video que vale la pena. Facebook esto lo sabe y te da ciertos formatos donde te deja contar un poquito más. Te deja contar un poquito más de lo que tú quieres decir. El primero es un canvas, que la idea de esto es que cubra todo el celular y que en todo el celular tengas tú la oportunidad de hablarle a las personas y que vean y que se sumerjan en todo tu mensaje sin tener nada alrededor de distracción. El segundo es el carrusel, que en el carrusel tú tienes varias opciones para ir contando una historia, ligarla, poner varios productos, poner cosas de interés, que los lleven a un link, etc. Entonces, esto hace que tengas dentro de la posibilidad de tomar fotos o hacer diseños una narrativa un poquito más inmersiva o compleja que podría semejarse a lo que te da un video. Esos son los de Facebook, que recomiendo que los experimenten. En los de Instagram tenemos estos tres, que son la fotografía. La fotografía en Instagram sigue ruling the world. Ahí sí, ahí sí, la red social está hecha completa para la fotografía. Los videos les va bien, les va bien como todo, pero aquí sí sigue funcionando también muy bien la fotografía. Y esto es algo súper interesante, que era con lo que les comentaba Snapchat, o sea, lo mató, lo mató totalmente. Este es solo feature de Instagram. Y este es el momento de usarlo. Ya van tarde, de hecho. Estas cosas duran, así como su gran momento, dura poco. Yo acabo de hacer una campaña en Instant Stories para una tarjeta que tenemos, que es una aplicación y una tarjeta al mismo tiempo, que se llama Sync. Y nunca había conseguido costos por instalaciones más bajo que con esto. ¿Por qué? Porque nadie está usando la herramienta para eso ahorita. En México, nadie está usando los Instant Stories para que alguien baje una instalación. Entonces, hay poca demanda. Entonces, Facebook no se pone los moños y te da el mejor tráfico y su algoritmo te ayuda a que te quedes y uses más esto. Esto también hace que los contenidos ahorita en Instant Stories sean de muchísimos, muchísimos tipos. Vuelvo al tema este de Facebook, donde si se fijan, ya hay como cierta línea de lo que ves en Facebook. Es raro que son las quejas de ciertos amigos que son bien enojones, son los videos de política, son los anuncios que te aparecen y que tienen una narrativa asquerosa. Ya hay cierta cosa que en numerito, en resultados, ya saben que funciona. Y para las personas que buscamos un poquito más, un poquito más de contenido, un poquito más de lo mismo que estamos viendo cada día, Facebook ahorita no nos lo está dando tanto. Instant Stories ahorita es el momento de experimentar. Es el momento de hacer lo que quieras. Puedes hacer videos verticales, que los puristas del video, aquí el máster de aquí de foto y video, me van a querer matar a ver si no me venta algo. Pero el futuro de los videos en redes sociales es video vertical. Vuelvo a lo mismo. Nunca lo van a escuchar de alguien que sepa de cine. Nunca lo van a escuchar de alguien que realmente sabe cinematografía. Pero sí lo van a escuchar de la misma gente y de la gente de Facebook e Instagram. Para redes sociales. Para redes sociales, exactamente. Sí, sí. No creo que voltee en el cine pronto. Para redes sociales. Si ustedes tienen una campaña que solo van a sacar en Facebook, el algoritmo de Facebook premia a los videos verticales bien hechos en un radio de 19.6. Eso es otro tema que luego lo puedo ver. Pero básicamente es el video vertical. En rectángulo. Esto hace que ahorita con estos nuevos formatos, las personas que no tienen la habilidad de tener tanto presupuesto, puedan experimentar con ellos y sacar muy buenos resultados a partir de su creatividad. Y a partir de que las personas como yo o como ustedes, están buscando contenidos nuevos que no sea lo mismo que ya estamos viendo en todos lados. Y al encontrar este tipo de formatos, las personas tienen esta oportunidad de dar cosas nuevas. Para poder experimentar un poquito más de que, oigan, hay miles de formatos ahorita en Facebook e Instagram. Bueno, no miles, pero como unos 40. Se pueden meter, y les recomiendo mucho que se metan a esta página de Facebook totalmente gratis que se llama Creative Hub. El Creative Hub de Facebook te permite elegir cualquiera de los formatos que existen en Facebook e Instagram y poder hacer pruebas de cómo se verían las cosas. El video, el Instant Stories, el video horizontal, el canvas, el carrusel, etc. O si quieres hacer una pauta con una imagen, con un link, ahí te muestra cuáles son los datos que vas a poder tú poner, el call to action, los títulos, etc. Les recomiendo mucho que si están haciendo una planeación de contenidos, se metan a esta página y hagan pruebas para elegir el contenido que va mejor con el tipo, digo, la herramienta que va mejor con el tipo de contenido que ustedes tienen pensado hacer. Y para la creación de contenido per se, el cómo tomas una foto, cómo haces un video, cómo, qué aplicaciones existen para darles un formatito más padre a los videos, el tipo, tipo cosas como Boomerang o Kaleidoscopio, que son aplicaciones que te ayudan a hacer un poquito más rica los formatos que ya tienes. Una simple foto te ayuda a hacerla un poquito más vívida, un poquito más padre o ponerle filtros o hacerle un Photoshop ahí. Les recomiendo que se metan al Mobile Studio de Facebook también totalmente gratis. Ahí les dan muchos tips de aplicaciones, cómo levantar un mini estudio en tu casa con cosas que puedes comprar en una ferretería, cómo, cuáles son los formatos que ahorita están funcionando más. Muy, mucho, muy dirigido a Instagram esta parte, pero todas las herramientas y aplicaciones que salen allí valen mucho la pena que las vean porque están avalados por la misma plataforma en la cual quieren estar. y este es el mundo que todo el mundo tiene un poquito más de dudas. La pauta pagada. ¿A qué le debo meter dinero? ¿Le debo de poner boost a las publicaciones? No, pero ahorita les digo. No le pongan boost así nada más a las publicaciones. Hagan una estrategia para ello y para generar una estrategia un poquito y poderla medir un poquito mejor. Primer cosa les recomiendo que chequen la audiencia de nuevo. ¿A dónde les van a llegar? ¿A quién le van a llegar? ¿Cuántas personas quieren que los vean? ¿De esas cuántas personas cuántas pretenden que hagan algo? Para esto les recomiendo mucho que se metan al Facebook for Business y en este Facebook for Business que si no pueden meterse y generar desde su fanpage porque hay ciertas restricciones un Facebook for Business para su página lo pueden hacer desde su Facebook personal meterse al Ads Manager y ahí hay herramientas de insights de lo que estás viendo demográficos de tu audiencia que ya le dio like. Algo importante es también si si tienen una una publicación que quieren pautar y que quieren bustear así nada más así bueno utilícenlo para ver quién les dio like mínimo y esos que les dio like y que a los que les llegaron y los que tuvieron una conversación y los que pusieron un comentario aquí en el Facebook for Business en el Ads Manager en el Audience Insights y todas estas partes que están aquí dentro de mismo Facebook no tienen que comprar nada ahorita no le tienen que meter dinero a ninguna plataforma extra aquí pueden encontrar todas estas cosas es un mundo esto es un mundo enorme si se quieren meter y luego contactarme que tengo una duda oye tengo este objetivo de negocios cómo le hago qué me recomiendas qué herramientas me recomiendas cómo checo mi audiencia cómo debo de medir mi campaña qué con qué arte debo meterle con todo gusto pueden pueden contactarme hay varios tipos de objetivos de anuncio el primero es el el Awareness cuando nadie te conoce lo primero que quieres es que las personas sepan quién eres cuál es la diferencia entre esto el Awareness el Engagement el Lead el Nestor Visit etcétera unas son los formatos en los cuales te dejas subir tu creatividad y lo segundo y más importante porque muchas veces los formatos son los mismos es el algoritmo de Facebook al tú elegir desde el Ads Manager no desde el Boost que te pone ahí la página y que te está robando 500 pesos y 600 pesos de volada desde el Ads Manager al tú elegir Awareness el algoritmo de Facebook a partir de la audiencia que tú estás diciéndole que quieres llegarle escoge y empieza a aprender cuáles de ellos tienen más posibilidad de que te recuerden por ejemplo el Awareness al final es una recordación de marca si alguien está enterado de ti es porque te recuerda entonces si tú eliges esto al parar el algoritmo de Facebook va a elegir a las personas que haya más probabilidad a partir del historial de a partir del historial de las interacciones los likes los intereses la actividad de cada persona que haya más probabilidad de que se acuerden de ti engagement son los boost esto funciona solo si quieren empezar a generar una conversación con las personas pero si lo recomiendo más que se vayan por el Awareness porque al final lo que queremos si queremos generar una conversación es tal vez hacer una pregunta o hacer algún tipo de encuesta pero al final lo que queremos es que nos recuerden y al final vayan y nos compren algo o que en otro momento lleguen entonces yo les recomiendo más el Awareness y hay formatos de leads donde tú tienes las fotos le picas dejar tus datos te abre los datos ya llenados porque Facebook tiene tus datos y te los puede mandar a una página con Google Sheets con un programa que se llama Zapier que les recomiendo que si quieren hacer una campaña de leads ese Zapier les resuelve muchas cosas y también la diferencia es del Zapier con Z Zapier Z-A-P-I-E-R lo que hace este es un robotito que de los leads que te dejaron te los pasa automáticamente una base de datos que tú quieras un Excel en Google Drive Google Sheets etc. el Store Visit tú puedes subir o sea nosotros en este caso pues tenemos tenemos varias sucursales y nosotros subimos todas nuestras sucursales a Facebook y cuando hacemos una campaña de un por ejemplo una inversión que una inversión en Banregio se tienen que hacer por el momento en las sucursales lo que hacemos es mandamos este algoritmo mandamos esta herramienta mandamos la publicidad y a las personas se les despliega la sucursal más cercana en la que estén en ese momento hay muchas herramientas es muy rico y todo esto es desde el Ads Manager no desde el Boost de Facebook y estoy a la mitad de las cosas si quieren ver todas las herramientas que hay hay otra página de Facebook todo está en Facebook Facebook no quiere que nadie gane dinero con ellos con su trabajo entonces hace todo para que ustedes no se salgan de su plataforma métanse en Ads Guide donde vienen todos los objetivos instalaciones awareness conversiones engagement lead store visit tráfico video views ahí viene mucho de cómo de cómo funciona cada una y ya después de que lo lean devuélvese al Creative Hub y hagan pruebas a ver qué se puede ver mejor y qué les sirve mejor a ustedes en resumen en resumen en general hay mucho es un todo un mundo si se quieren meter háganlo con calma pero el resumen de todo esto y en lo que deben estar pensando en lo personal la recomendación que yo les puedo dar es conozcan muy muy bien a su audiencia su audiencia también es cambiante siempre estén recopilando datos de ellos un correíto esta es otra cosa si ustedes logran recopilar correos de sus audiencias de personas que ya saben que les compraron o que les dieron like o que hicieron lo que ustedes quieren que hagan si ustedes recopilan correos de ellos correos o celulares alrededor de creo que el mínimo es entre 200 y 300 algo así pueden subir esos 300 correos y celulares a Facebook y Facebook les hace una audiencia similar déjenme me explico un poquito más esas 300 personas que subieron a Facebook tienen ciertas características pero esas 300 personas ya les compraron a ustedes bajo la hipótesis vuelvo a esta palabra de que una persona con ciertas características ya te compró una persona similar tiene más probabilidades de comprarte entonces lo que hace Facebook es de esas 300 que subiste te hace una audiencia te dice te dice qué características tiene esta audiencia y se lo manda a personas que se parezcan a ellos entonces la probabilidad y esta herramienta ahí en el audience insights la probabilidad de ventas incrementa muchísimo a que tú le empieces a poner de 18 a 25 años que les gusten los rayados que les guste el café y estas cosas porque esas son cosas como un poquito más más difíciles entonces es importante toda esa parte de las audiencias conozcan muy bien a sus audiencias hay muchas herramientas que les ayudan a este tema adentro del mismo Facebook recopilen datos importante teléfono y celular es lo más valioso ahorita en todas las redes teléfono y celular digo celular e eBay sean constantes la constancia es muy 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 importante muy importante si no siguen y siguen y siguen y siguen no van a poder no van a poder llegar a ninguna parte sean muy creativos no hagan los mismos que las otras personas su audiencia y sus clientes o las personas a las que quieren llegar no son las mismas que las de el otro en nuestro caso el otro banco o sea no son los mismos son gente totalmente diferente son gente con otros intereses son gente con otra identidad no perdón perdón midan mucho midan mucho midan mucho desde el Ads Manager hay miles y miles de mediciones de costos de si tú pusiste un video si las personas lo vieron al 10% al 20% al 40% al 90% hay miles de mediciones ahí adentro que no acabaría ahorita si me pongo a hacerlo si no pueden medir y no pueden comprobar que las cosas están funcionando no sirvió de nada lo que están haciendo pueden medir desde muy encimita cuántas ventas me trajo cuántas pedidos recibí cuántas personas se interesaron etcétera y ya que terminen todo esto y que tengan medido vuelvan a empezar les repito en el momento donde ustedes le pongan post a lo que están haciendo ya está obsoleto en ese momento ya tuvieron que tener en la mente el siguiente post el seguimiento la constancia que les estoy diciendo la planeación a partir de la de la medición que ustedes hicieron en resumen les recomiendo mucho esto aquí está mi correo en serio lo que necesiten con muchísimo gusto vemos temas detallados temas que en algún momento quieren una recomendación con todísimo gusto este en serio este contácteme un saludo Gracias por ver el video